En la casa de mi padre hay lugar para todos, hay lugar para todos. En la casa de mi padre, en la casa de mi padre hay lugar para todos, hay lugar para todos. Bienaventura del hombre los que temen a Jehová Bienaventura del hombre los de limpio corazón Bienaventura del hombre los que temen a Jehová Bienaventura del hombre los de limpio corazón Bienaventura del hombre los que lloran Bienaventura del hombre los que sufren Dios nos coronará, nos gozaremos Dios nos coronará, nos gozaremos Y es un hombre, gloria a Dios Pueblo que vive, pueblo que alaba Pueblo que vive, es un hombre, gloria a Dios En la casa de mi padre, en la casa de mi padre Hay lugar para todos, hay lugar para todos En la casa de mi padre, en la casa de mi padre Hay lugar para todos, hay lugar para todos Bienaventura del hombre los que temen a Jehová Bienaventura del hombre los de limpio corazón Bienaventura del hombre los que temen a Jehová Bienaventura del hombre los de limpio corazón 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 Bienaventura del hombre los de sufrir Bienaventura del hombre los de limpio corazón Bienaventura del hombre los de limpio corazón Bienaventura del hombre los de limpio corazón Bienaventura del hombre los que sufren Bienaventura del hombre los que sufren ¡Visorre! 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 ¡Vivorre! 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 ¡ Tengo su gracia, su amor y su poder Porque tengo su gracia, su amor y su poder Porque tengo su gracia, su amor y su poder Cuando me vaya al cielo algo nuevo he de encontrar Cuando me vaya al cielo algo nuevo he de encontrar Una bella corona que Cristo me dará Una bella corona que Cristo me dará Una bella corona que Cristo me dará ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Todo lo puedo en Cristo, nada tengo que temer Todo lo puedo en Cristo, nada tengo que temer Porque tengo su gracia, su amor y su poder Porque tengo su gracia, su amor y su poder Porque tengo su gracia, su amor y su poder Cuando me vaya al cielo, algo nuevo he de encontrar Cuando me vaya al cielo, algo nuevo he de encontrar Una bella corona que Cristo me dará Una bella corona que Cristo me dará Una bella corona que Cristo me dará ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria!